Un verso bien sutil y dirido El amor no tiene redes, no hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve respecto al hombre que tiene pero se lo duele Pa' cantar entonces la canción y que en plena reunió usted me está entendiendo Y el mensaje que allí mante yo sé que le entero con que me lo estén oyendo A ver en su sensibilidad si ante la sociedad usted tiene su dueño Sabiendo que me tiene ya la cordura guarda hasta cuando ya vuelto Y cuando la quiera saludar usa una clave que los dos sabemos Con su segundo nombre puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando usted se te riendo Si acaso de acuerdo nos podemos Señora ya sabrá que no le sobra ni pecado, se le sombra que no se tiene amor Pero Galdemo siempre lo presento sin que el mundo ignore esto, es de él para los dos Aunque me esté muriendo por tenerla y su actitud me dé la aceptación No olvide que hay un hijo allí en su senda que no merece una ofensa ni mala reputación La verdad que a mí se lo me da es cuando la veo pasar con su señor marido Y sé bien que con él está por una visión social que no está conmigo Sabe Dios que sí peco quizás porque lo es sin pensar un amor tan divino Y por eso es considerar a ser malo y conciar a cambiarnos de camino Y cuando yo la quiera saludar puso su nombre y mencionó el recuerdo En una fiesta que nos encontremos, en toda la canción que ya sabemos Pa' que serían cuando usted se te riendo Si acaso de acuerdo nos podemos Si acaso de acuerdo nos podemos La verdad que a mí se lo me da es cuando la veo pasar con su señor marido Y sé bien que con él está por una visión social que no está conmigo Sabe Dios que sí peco quizás porque lo es sin pensar un amor tan divino Y por eso es considerar a ser malo y conciar a cambiarnos de camino Y cuando yo la quiera saludar puso su nombre y mencionó el recuerdo En una fiesta que nos encontremos, en toda la canción que ya sabemos Pa' que serían cuando usted se te riendo Si acaso de acuerdo nos podemos Música 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 Música